¿Qué es el 75% de la facturación y el 75% de la etiqueta autoadhesiva? Somos una fábrica que es todo Vox. Básicamente lo que me impresionó más de esto fue la facilidad o las soluciones técnicas o tecnológicas para cosas, problemas que parecían eternos y que nadie solucionaba. Nosotros estamos en una zona de Cataluña que no tiene una gran tradición de artes gráficas, por lo cual nuestros operarios son gente o inexperta o que hay que formarla. Entonces un operario en una máquina Vox aprende mucho más rápido que en una máquina convencional o de otro proveedor. En Ingo Group tenemos actualmente seis prensas de Vox más una digital, una Moodle. Empezamos comprando M5, M1 y ahora tenemos la digital desde hace dos meses. En Ingo Group hace tiempo que estábamos preocupados un poco por el tema, no solo medioambiental, sino a nivel de costes, obviamente, porque hay que ser sinceros, esto todo va unido. Pero sí que es verdad que nuestros clientes desde hace años están demostrando mucha inquietud con todo el tema. Al final es una cadena que necesitan a sus proveedores, igual que nosotros necesitamos a los nuestros. Desde hace cuatro años en Ingo decidimos comprar la Vox M6 y ponerla con el sistema de curado de ultravioleta LED. Fue la primera máquina que se puso de embalaje flexible en España con curado LED y laminación solventless. Eso mismo lo hemos ido reproduciendo a medida que hemos ido cambiando la maquinaria, por lo cual nos hemos convertido en una empresa en la que todo es full LED. Somos un poco la referencia a nivel español y puede que hasta europeo en el secado de UV LED. Tenemos una época súper compulsa, con lo cual todo esto ha ayudado mucho. Es un win to win, o sea, todo el mundo gana. Y el reto de futuro es ese, es intentar seguir reduciéndolo, pero a la vez tienes que seguir fabricando y seguramente más rápido. El objetivo es intentar innovar en tecnología como hemos hecho hasta ahora, seguir cambiando nuestra maquinaria, seguir vinculados a Vox en todo lo que podamos.